La satisfacción más grande fue realmente que la fotografía fuera, es un proceso de vida, es una manera de entender la vida, yo no puedo entender la vida sin la fotografía porque de esta manera puedo sentirla, puedo vivirla, puedo expresarla, me puedo manifestar a través de la fotografía lo que la fotografía me da como esa visión del mundo. Creo que si yo me pudiera que casillar con esa idea, sería como fotodocumentalista, cualquier cosa que se tome es un documento porque las imágenes detienen el tiempo, se conserva la información que hay en una imagen, para mí eso es lo más importante independientemente de su relación estética o su intención digamos con otra idea o de género. Yo tengo una forma de decir que la fotografía, el arte viene por añadidura, si tú tomas una foto y esa foto trasciende los cánones estéticos, es una fotografía artística sin la pretensión de hacer fotografía artística. A mí me interesó mucho la fotografía de lo que se llama procesos alternativos, que es la investigación sobre procesos que han estado en desuso y que de alguna manera empecé yo a investigar estos procesos a través de libros y a través de algunos folletos, por decirlo así, de cómo se hace la cianotipia, el bandai o las sales de fierro o el proceso que hicimos para la fototeca de Pachuca, que fue el colodión húmedo hace 30 años junto con Mary Fairweiser. Lo importante digamos es conocer los procesos en cómo se originó la fotografía, un poco mi inclinación es en la investigación de estos procesos y ponerlos en activo hoy en día, ¿no? La fotografía te abre un mundo insospechado que te acerca a la gente, te acerca a los olores, te acerca a las texturas, te acerca a la forma en cómo la gente se expresa en su vida cotidiana. Para mí es muy importante este reconocimiento porque lo otorga una institución que sabe de foto, que sabe que el material que nosotros tenemos vale la pena rescatarlo, vale la pena rescatar a la gente que nos dedicamos de alguna manera en tiempo completo a la imagen y que seguimos trabajando en eso, ¿no? Y que para mí es un placer el otorgamiento de este premio.